Música En mi vida crecen rumas roques que oscurecen mi bella ilusión si tus manos me han echado tu perdón que se muera de una vez mi corazón Música Música No me digas nada del pasado ni recuerdes lo que sucedió el mejor que tu silencio me consumó y le ves un lenitivo a mi dolor Música Por lo que ya me sigue tu sombra como si tu fueras mi destino pagando por la vida me han dejado porque se muestre de agrupos mi camino porque se muestre de agrupos mi camino me han dejado tu perdón y le ves que te muestre de agrupos mi amor y le ves que te muestre de agrupos mi amor